Detrás de la selfie, ¿les gusta? Me encanta la campaña, la he visto. Bueno, para eso vamos a estar hablando con Teresa Cometo, Country Manager de Unilever y también con Roberto Balaguer, psicólogo e investigador de la cultura digital. Un placer enorme recibirlos. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Hola, hola, ¿cómo están? Gracias a ustedes por sumarnos a este espacio. Por favor, agradecidos nosotros. Un tema muy interesante. Cuéntenos un poquito cómo es el cometido de esta campaña, ¿cómo surge esta campaña? Bueno, esta campaña surge desde un proceso consistente y continuado que venimos haciendo desde el año 2004, cuando se lleva a cabo uno de los estudios más grandes de la relación de la mujer con la belleza, la verdad acerca de la belleza, donde se revela que solo 2% de las mujeres se sienten lindas, nos sentimos lindas, y ese resultado dio lo mismo en Uruguay. O sea, hay una serie de estudios que DAB lleva a cabo a nivel global y que nosotros estamos replicando en Uruguay, y la verdad es que los resultados son muy coherentes. A partir de ahí empezamos a estudiar sobre todo la relación con las niñas y adolescentes, porque el propósito de DAB es liberar a las futuras generaciones de los estereotipos para que la belleza sea una fuente de alegría y no una fuente de ansiedad o de frustración. Empezamos a encontrar muchos elementos que tienen que ver con la construcción de estereotipos en nuestras niñas y adolescentes. Llevamos a cabo también un estudio en 2018 de todos los niveles socioeconómicos, niñas y adolescentes de Montevideo, de 10 a 17 años, y esta vez, o en este momento, lo que hacemos es sumarnos a una iniciativa global con una investigación que tiene como objetivo justamente analizar el efecto de la distorsión digital en la construcción de estereotipos. Y encontramos que acá en Uruguay, 8 de cada 10 niñas utilizan filtros para mejorar su imagen en las redes. Entonces, lo que tratamos de hacer es, desde la campaña, sensibilizar a todos, adultos, niñas, adolescentes, sobre las herramientas de edición y cómo afectan en la percepción de la imagen corporal, para tratar de construir una concepción de belleza muchísimo más amplia e inclusiva y combatir este problema. Y para eso, estamos dando un montón de herramientas que fueron elaboradas justamente con este compromiso, tanto para educadores, como para papás y mamás, como para los adolescentes mismos. Bien, Roberto Carrón juega justamente las redes sociales en todo esto, ¿no? Bueno, las redes sociales, como ustedes bien saben, son un lugar que no es solo de encuentro, sino también de comparación. Y en un momento donde las chicas están gestionando su identidad, esa comparación muchas veces termina siendo algo desleal, porque hay una cantidad de chicas. Hoy sabemos que, por ejemplo, a los 13 años ya el 80% ha utilizado algún filtro, ¿no? Entonces, tenés a su vez influencers, instagramers, gente del espectáculo que está permanentemente subiendo y las chicas empiezan a compararse con esos y muchas veces sienten que esa comparación termina siendo una comparación odiosa, termina afectando su autoestima, ¿no? Entonces, de ahí la importancia, digamos, de que haya adultos que podamos acompañar a nuestras chicas en este transcurso. Las redes sociales, digamos, forman parte de nuestra realidad. Los filtros forman parte de la realidad. El tema es cómo ellas, digamos, pueden elaborar eso, ¿no? Y tratar de ser lo más auténticamente posibles sin necesidad de estar apelando, bueno, a aparecer de determinada manera, ¿no? En la investigación hay cosas súper interesantes como, por ejemplo, digamos, el esfuerzo denodado que hacen en parecer como sí, ¿no? Parecer como si fueran felices, parecer como si estoy disfrutando, ¿no? Yo realmente los invitamos a que ustedes puedan descargar el material porque eso va a permitir que nosotros adultos, que a veces estas cosas las vemos como en la televisión o no participamos tanto. Nos va a dar elementos para poder tener conversaciones, ¿no? De hecho, una de las herramientas principales de esta investigación es la denominada selfie talk, ¿no? Una charla sobre las selfies. Poder hacer tema de esto. Visibilizar el rol que tiene la mirada de la chica sobre su propia belleza en el ámbito de las redes sociales. Cómo utilizan los filtros, de qué manera. Son todas cosas que nos pueden ayudar a que nuestras chicas transcurran durante este periodo de la adolescencia con una autoestima fuerte, ¿no? Aparte no es solo el parecer físico, sino también, como decías, el parecer emocional, ¿no? Que puede ser aún más grave, el parecer feliz, el parecer... Exacto, ¿no? Y que ahí tenés, si querés, una validación de muchas investigaciones, ¿no? Que también están presentes hace muchos años que hablan de esta presión social, ¿no? Y que esta presión social además trae aparejado otro fenómeno que también se aborda en esta investigación que es los fenómenos de ciberbullying que generalmente se centran también en aspectos físicos, en aspectos de la belleza. Entonces, poder charlar con ellas, fortalecerlas, tiene muchas ventajas en esta etapa del desarrollo de las chicas. Teresa, ¿te parece que toda esta responsabilidad empresarial de marca es una tendencia mundial? ¿Te parece que se llegue a poder pulir un poco y descontracturar esta situación tan estresante para las niñas y adolescentes? Bueno, es una responsabilidad que tenemos. Cuantos más nos sumemos a este movimiento, cuantos más convencidos estemos de que este es el camino a seguir, seguramente mejores van a ser los resultados. Había un punto que comentaba Roberto y que salió fuertísimo en las investigaciones. Dos cosas. Por un lado, cómo con respecto al ciberbullying mejoró la situación de las... Esto fue hecho este estudio en niñas y adolescentes. Cómo mejoró la situación de la niña después de haberlo podido hablar, ya sea con educadores y o con sus padres y con su papá y su mamá. Pero además que existe una diferencia importante entre lo que las niñas perciben y lo que los papás y mamás percibimos. O sea, ¿y por qué eso lo hicimos? Hicimos la investigación en la familia, hicimos la investigación en ellas. Entonces, ese diálogo es fundamental. Y para eso, la verdad es que hay que saber cómo dialogar. Y una de las cosas que hacemos es tener, por ejemplo, información del kit de confianza, selfie talk que decía Roberto. Y cuantos más nos sumemos a este movimiento, más efectos vamos a obtener. Es una responsabilidad que tenemos todos los adultos. Y por lo que veo, sobre todo, es sobre el género femenino, ¿no? Porque, ¿qué pasa con el género masculino? Con este tipo de situaciones. Los estudios los hicimos en el género femenino, pero, por otro lado, hemos hecho muchos talleres de confianza corporal en quinto, sextos años de escuela, el primero y segundo de liceo. Y allí los hacemos juntos, las nenas y los varones. Y la verdad es que la situación se da en ambos. Pero primaria o mucho más fuerte, sobre todo en las edades de sextos años, en las niñas. Hablamos mucho ahí del poder de la palabra también. No es solamente lo que ellos suben a sus redes, sus selfies en este caso, sino también lo que los demás les responden. Porque hay un tema de popularidad basado en la cantidad de me gustas. Y si nadie les contesta, es tremendo. Bueno, de hecho hay algunas plataformas como Instagram que en algunas partes del mundo ya sacó los me gustas. No se contabilizan más como forma de también sumarse a esta tendencia, ¿no? Sí, es una... Cuando se apareció, me acuerdo que me consultaron al respecto, y es una buena medida porque de alguna forma quita esa presión, ¿no? Es decir, quita esa cuestión que además se vuelve tan adictiva, ¿no? Y tan perversamente adictiva, ¿no? De estar permanentemente viendo y buscando esa validación, ¿no? Y sobre todo tratando, digamos, de aparecer, ¿no? Este como sí, ¿no? Es decir, buscando esa validación y dejando de lado muchas veces o alejándose de lo genuino, ¿no? Y yo siempre digo, cuando hicimos la investigación anterior, cuando yo tuve el gusto de participar en la anterior 2018, yo decía también, ¿cómo paga lo genuino, no? Lo realmente auténtico paga, y eso es una apuesta que los padres y las madres tenemos que hacer con nuestras hijas, ¿no? Decirle, tiene que ser auténtico y real y a belleza, ¿no? Pero claro, estás en un mundo comparativo de redes sociales donde, de repente, los elementos que paga, ¿no? Entrecomillados, son otros. Y es un, bueno, esto es parte... Ay, lo perdimos a Roberto, qué lástima. Un poquito, este, Roberto. ¿Volví ahí? Ahí volviste, Roberto. Ahí volví. Decía que esto es parte de la parentalidad en el siglo XXI, ¿no? Que implica también ayudar a nuestras chicas a manejarse con algo tan importante como la selfie, ¿no? A poder ayudarlas en el manejo de los filtros, ¿no? Decíamos también que quizás el primer filtro es la propia mirada de la chica, ¿no? Y nosotros podemos hacer mucho como padres para que esa mirada sea una mirada de aceptación, ¿no? Y no una mirada censurante que necesite apelar a los otros filtros de las fotos para tratar de mejorar y ser lo que no son. Claro, tal cual. Creo que es fundamental. Y también que los padres entiendan un poquito estas herramientas, ¿no? Cómo a veces... Hoy, cuando Lucía te decía el tema de las redes. El tema de las redes y quienes estamos atrás de las redes, ¿no? Creo que es fundamental a la hora de postear, a la hora de subir, porque de alguna forma somos referentes y quizás a alguno le estás dando una imagen alegre, pero a otro podés estar dañando, ¿no? ¿Cómo manejarlo? ¿Cuál es el límite? Claro, por supuesto. Todo pasa por ahí. Por supuesto, pero... Ni haciendo un juego también. Totalmente. ¿Cómo deben hacer los padres y los educadores para acompañar justamente en este momento? Mirá, una de las herramientas que aparece ahí y que me parece que es importante, ¿no? Y que lo mencionaba Teresa, es la conversación. Si querés, esa es la herramienta uno. También es fundamental. Es para todo. Es la vacuna que funciona para todo, ¿no? O sea, vos con eso tenés una prevención porque alivias la carga y la presión de los pares que en esta etapa de la vida es fundamental. Y lo otro, ¿no? Es poder centrarse en otras cosas más allá, digamos, de la belleza. Poder centrarse en habilidades, poder centrarse en otras cosas que dan cuenta también de quién somos sin necesitar mostrarse cómo, ¿no? Y eso hace a la fortaleza. Esto, de alguna forma, se continúa en la investigación anterior donde aquellas chicas que pueden, digamos, mostrar otros aspectos vinculados a habilidades, ya sea académicas, deportivas, o de cocina o de lo que sea, ¿verdad? Quitan el foco de la importancia de el pelo, la cara, los granitos, la cola, los pechos, ¿no? Que van variando de acuerdo a cada edad, le van dando diferente importancia, pero que en todos los casos termina siendo un elemento. En lugar de disfrute del cuerpo, depresión sobre el cuerpo. Tal cual. Tal cual. Este es fundamental. Realmente, cuando vemos las imágenes, está muy clara en la campaña, ¿no? Imponente. Da mucha angustia verla, ¿no? Mucha soledad se puede ver. Sí. Muy bien pensada está la campaña. Y sobre todo cuando descubrís al final que es una niña. Es una nena. Es una nena. Es una nena. Roberto, Teresa, realmente felicitaciones y muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes. Y, bueno, como decía antes, nos sumamos todos a este movimiento porque es la única manera de lograr realmente que nuestras niñas y adolescentes tengan mucha más confianza a nivel corporal y autoestima. Hay que estar atentos. Claro que sí. Gracias, ¿eh? Abrazo grande para ambos. Gracias. Buenos días. Chao, Roberto. Chao. Chao, Teresa. Bueno, damos vuelta a la página. Tenemos una noticia.